Un corazón que de tanto espera, si no quiere volver a la vida Quiere decir como te quiero yo, a toda hora y con tajita maya alcalá Y mételo para morir de una vez, como se muere la ausencia de la luz Y eso es amor Palabras del alma se desvientan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma se desvientan para ti No podemos hacer del amor Un adiós por eso pido Quédeme así para vivir junto a ti A tiempo entero y con reserva sacada Y me quedo para morir de una vez, como se muere la ausencia del agua Y eso es amor Y eso es amor Bueno, bueno, muchas gracias, buenas noches Gracias Charly Gracias